Me siento en la ventana de un café, con un tango en la mente Hoy, viernes pero casi fin de mes, lunes para siempre Tanto tiempo esperé, que esto llegue hasta mi Son extraños, los colores Te invité a mi casa, no venís, tuve que entenderte Desarmaste toda la matriz, toda para siempre Tantas cosas por hacer, redes, love y mentir Tantos planes por mover, yo corriendo hasta ti Los errores, nunca mienten Mi luna llegó para estallar Solo fuego en mí Todo lo que ayer me prometí Sirvió de nada Sirvió de nada Tod Luz, nunca mienten Verde nada Tod Luz Gracias por ver el video.